A eso de las 5 de la tarde de este martes se presentó la alerta cuando una pareja de adultos ingresaron a la clínica de Sarapiquí con un cuadro severo de intoxicación que ameritó la atención inmediata. Ellos llegaron acompañados de un menor, hijo de la pareja, que también presentaba signos como vómito y dolor de estómago. Según los familiares, cuando la pareja fue hasta la clínica, dos menores de 3 y 4 años quedaron en la vivienda ubicada en los lirios de Puerto Viejo de Sarapiquí y comenzaron a presentar cuadros de intoxicación. Incluso uno de ellos se desmayó antes de ser remitido a la clínica. Mi hermanita está vomitando en el baño de emergencia. El vómito es amarillo y lo único que han bebido es fresco. Y cuando yo llegué allá a la casa donde mi abuelita, porque yo vivo donde mi abuelita. El tío de los menores asegura que una bebida fue la causante de la emergencia, por lo que llevó la prueba hasta la clínica para que se le realizaran los exámenes pertinentes. Ellos solamente habían bebido de este fresco y les dio reacción de vómito. Mi hermanito, el más pequeñito, se ha desmayado tres veces. Mi hermanita está vomitando en el baño de emergencia. El vómito es amarillo y lo único que han bebido es fresco. El último caso de intoxicación masiva se registró en febrero anterior en un yate turístico que se encontraba entre Jacó y Herradura, en el Pacífico Central, donde falleció un joven vecino de Acerrí y se atendieron a ocho personas intoxicadas. Gustavo Retana, Noticias Telediario.